O ahora otro tío, joder macho, a usted sí que lo va a matar Buenas señores aquí estamos de nuevo en el siguiente capítulo de Southbound Y por cierto está aquí MZ que se ha escuchado de fondo quejándose de que se está pegando con gente, pero vamos que es lo que me mola a mí, no sé por qué se queja, es lo que quiero subir y ya está, supongo no, no quieres pegarte o si, si pero a nivel máximo ya, ahora no, pues bueno vamos a salir, en el capítulo anterior me he pasado he hecho dos horas, pero se me ha ido la pinza, Harkov, tanto pegarme con el puto pala se me ha ido la olla, limpia lo que ensucies, te lo has tirado una hora pegándote con el pala, wow man, que bea el pala yo creo que me ha dejado también por cancino ya, eh creo que estoy sufriendo un error, disculpa mientras quedo inconsciente Tío, quiero salir de madraso, tío Forjador supremo, me alegro de verte Forjador supremo, un pollo enano, ¿sabes? ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué? un pollo enano que he forjador supremo tío, aquí me da una cuerda pero no me da creo que las misiones que tienes que hacer las que, en plan, cuando das al abrir el mapa te sale una exclamación solo indicaciones aproximadas creo que esto se da obligatoria por ejemplo id al sur otra vez me manda a donde antes, ¿en serio? es un poco sádico el que diseña a veces las misiones, eh cuando ha penido un sitio y te hacen ir otra vez una y otra vez, una y otra vez, me raya mucho oye, ¿dónde está? no, no está aquí la arena encontrarás el primer alijo en este camino buena suerte ¿qué coño es esto, tío? jones, tengo casa por este camino ¡ah! por este caminito de tierra ¡estás muy cerca de tu destino! ¡對! ¡estás muy cerca de tu destino! no ceses ni ayuda ¡estás muy cerca de tu destino! ah! ¡Necesito ayuda! ¡Alto! Noto un resguardo cerca. Hay muchos apurantes. No bajes la guardia. ¡Dus, que te adelanta el...! ¿Cómo era? No me acuerdo ya el nombre. El C.O.S. ¿Cómo era? Joder, no me acuerdo. Joder, lo voy a mirar en el Spy. Tengo curiosidad. Tumor maligno. ¿Te vas a enganchar el tumor maligno? Que vaya el nombre, tío. El nombre no te voy a dejar ni ponerlo. Que bien se está tomando todo esto. Pues sí. ¿Pero qué lo dice? ¿Por lo malo que es? Pues sí, es como un enemies debería funcionar. No lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, es muy malo pero te va a alcanzar. Es la verdad. Estás muy cerca de tu destino. ¡Una intrusión! Nos puede pegarte una hora y media con un pala, pero bueno. Bueno, es normal que me alcance, loco. No es que no. De hecho, el pala que se ha cambiado el equipo de ISG con velocidad, se ha cambiado el equipo de... va a pegarse conmigo. Mira al cerdito este le voy a matar, que antes me ha pegado. ¿Aquí? Si si, no corra, no corra. Para que se llama cerdito. ¿Cerdito? Venga, pompa de open. Si. Si que se piensa que me va a matar, ¿sabes? Ah bueno si, me va a pegar un ruido. Joder, que raro. Os esperare en la entrada a la cámara del Arconte. Una vez mas, esta al sur de vuestra ubicacion actual. Y al espabilo esto tambien. Se rie de mi, ¿sabes? Te vas a morir, ¿no? Si, me he cargado los dos. Y se rie de ti, osea, es que vaya. Te cargas a dos, tu solo y se rie de ti. Tendrías que estar llorando. Colocad las ofrendas delante de los guardias. Ahora van a estar, cabras conmigo. Saludos, caminante de las fauces. ¿Puedo ayudarte? Lo admito. Quería entrar aquí para demostrar que podía. Si, si. Me ha puesto barra risa. Por la cara. Cuando le he matado, ¿sabes? Eso no lo entiendo. Es que, por ejemplo, cuando gana alguien en arena. Y te pone barra risa, no lo entiendo. ¿Queríais acceder a la cámara interna? Me temo que se necesita un protocolo diferente. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Bah, da igual, lo arreglaré. Me falta, muchas veces, 20 euros. No, no. ¿Ideas para mejorar, Centuriones? ¡Trae nuevas ideas! ¡D These are great. ¡Ayuda aquí! Hijo, qué pesado. Ahora me pide, me pide la tía, voy en una esquina y me pide, mortal necesito, me vendría tu ayuda bien aquí, broma, que la pario. El tumor maligno es este de que está cagando en tu muerto, mao. Ah no, pues si hace tiempo que no lo mato. Ah, pero al principio lo mato un par a veces. Bueno, un par no, creo que lo mato a 5 o 6, pero pego que eran dos, ¿sabes? ¿Para que? Uy, ese lo que era el de antes. Te lo vida también, más juntos. Te lo vida es blanque, tío, que pesado. Te tienes que poner la lista negra, tío. Que nos oculta la Arconte, la barrera ha caído. ¡No! ¡Baja! Y haz lo que tengas que hacer Madre mía, hay un deca delante mía que... ¿Qué pasa? Hay un deca delante mía que la guild se llama Pascal Bassman Te doy la bienvenida a la cámara de la Arconte Declara tu propósito ¿Pero cuántas de estas cosas fabricaste? A ver, animado... ¿En qué puedo ayudar? ¡Ah! ¡Subí! ¡Aso es siempre los recuerdos archivados al ojo adecuado para visualizarlos! Vamos a pedir la mía al final ¿Qué va? ¿Qué coña? Ninguna carga es eterna Estos kirianos, tío, hay que rescatarlos siempre Juntos somos más fuertes Mi labor es sagrada ¿Por qué has despachado al vengativo? Todavía tiene las miras estrechas para lo que te ofrezco Aprende del pasado, pero no te recrees en él No luchamos por el vacío ¿Si nos quedes con confiniento? En cuanto hayas tomado la vuelta por ti, no verás ¡Lograremos grandes cosas si nos unimos! ¡Fácil decirlo! Han utilizado una de los documentales del planeta Así es La voz del mismo tío ¿Qué es cierto entonces? Los abjurantes colaboran con las falces ¿Qué demasió? ¿Qué demasió? ¿Qué demasió? ¿Qué demasió característica? Saludos, vigilante de la cámara ¿Qué demasió? Juntos tengo que hacer aquí Ah, vale ¿Aquí que lo hace yo también? Entiendo Pues mira, aquí está el rescán, eh Me pone nervioso Ah, mira, está ahí el este ¡Wow! Pues si va súper atrás, loco ¿Quién? El brujo ¿Cómo puedo servirte? ¡Ascenderé! ¡Hay que informar al arconte! ¡Nos veremos en el reposo de Ene! ¡Qué coñazo! ¡Prepararé centuriones para un ataque! Y estoy alertándome ya un poco de este mapa, eh Sinceramente Mira, el día que hemos pegado antes Se ha metido en Invis, ¿no? Que lo moviste No quiere Rogers Ahora no quiere Rogers, ¿no? Pero seguramente está en minoría ¡Qué típico! Esos son los que agrego yo después Para campear de spawn, eh Saludos, mortal Este portal te llevará hasta arriba Lo comprendo, Cleia Debemos llamar al Polemarca Él puede presentarte al arco ¿Qué tienes en mente? Se da igual si le he matado siendo dos Adelante, habla La arconte te vigila Un administrador Te ayudará a invocar al Polemarca a Drestes Elige a tu compañera Una de misión marrana, tío Ha sido un placer ¿Sí? ¿Mortal? Te estaré observando Te mando al buito Tengo otros asuntos que atender Un administrador ¿Esto no es? Le he puesto a tocar una canción Le he puesto a tocar una canción A ella también se le hacía La beta esa Adiós, camarada Hola ¡Te vaya, guarra! ¿Dónde va? Pues le va a matar, tío Por listo Le ha tirado Bobo el pala Mira, está el pala aquí también Vaya tela Vaya tela ¿Pero cuál? ¿Con el que me estaba pegando yo? No, no No, el cerdito ese Le ha fuckeado, madre mía Cerdito Vaya tela No solo tengo conocimientos Nooo, me muero Hijo de puta, me ha metido Stunt, tío Tcl, que suerte, tío Que suerte, tío Ya, aacoa y coa tales Es porque no me dan una puta ñorda de equipo ¿Qué es esto tío? Ojalá te ayude No, el equipo da pena Ya te lo he hecho Ya se tal al subir Si, ¿no? Se nota que cuesta, ¿no? Ya me va a costar nada más Señor de invocación activada Hasta el 55 es fácil La verdad Si, es que entonces la habrán puesto ahí En vez de ponerlo escalado, la han puesto ahí El salto Yo no sé si el 55 es fácil O es que esto es una puta mierda Maldas Bueno, es que también el mapa este Es que me parece excesivamente sencillo O sea Comparado con la otra Así que venís del templo de la pureza Hostio, yo voy a matar a estos mongolos, tío Me da igual Ay, así me gusta, coño Esto no puedo quedar así Eso es mi MC, coño ¿Deseas ser de utilidad? Por fin Encuentra tu pureza Sí, te pone a castear en mi cara Este chaval Toque Suave, se tira a Impo Sí, sí, se tira en toda mierda Con el par que yo se tiraba a Impo La pompa del otro La otra pompa La voz Vamos a ver Faltaba tirarme las zapatillas, ¿sabes? Un público tan ilustre Es un honor poco común Vale, ya le he matado Pero el ruido se ha puesto en Invit No lo desperdicies Buah, aquí tiene que haber un logro Hay como portales que tienes que ir saltando de uno a otro, ¿eh? Seguro Tiene toda la pinta Ojalá, bueno, que ya no tengo trinque Ah, es que el monje depende de trinque un montón de veces, ¿eh? Sí Si no tienes trinque Te puedes ir al pozo Venga, tío, tres putos bichos, por Dios Lo que cuesta subir es maldrasus ¿Qué pasa? Sus recuerdos son inequívocos, Devost Tu mano ha jurado lealtad a las fauzas Es maldrasus, ¿eh? Yo creo Si me ha puesto una silla Por la Arconte No, este ruido no era Se le habla nuestra eterna tarea Voy a hablar con la Ancorte Son noticias terribles, besito Me voy a guardar la approach Arconte ha ignorado asuntos como este en el pasado No me sale el puto nombre de Arconte, coño No me sale el nombre Arconte La situación Ha cambiado Me he trabado Háblame sobre esos apurantes Muchos solo han perdido la fe Y pueden Hay dos puntes ahí, madre mía Pero algunos han caído tanto Que ahora blanden el poder de las fauces Cierto Esta criatura mortal ha luchado con trascendidos que obedecían al carcelero Lisonia no es la única No sabemos cuándo ni dónde volverán a atacar los abjurantes Pero lo harán Lo que sugieres es impensable Fuera de misiones más turbias Pero tenemos que seguir alerta igualmente Dechados, volved a vuestros templos Adrestes, vigila los distritos Parece que tienes un papel que cumplir en todo esto, mortal Veamos cuál es el resultado Ve y siga ¿Qué te inquieta? Avanza con valor ¿Para dónde? El resguardo del templo de la lealtad está activo Los kirianos que meditan sobre su lealtad a bastión y el arconte están a salvo El resguardo de la pureza está desactivado Por eso pudieron invadirnos los abjurantes El resguardo de la humildad sigue firme Pero quizás... Bueno, estoy montando una abo, chaval Los recuerdos de los kirianos se almacenan en el templo de la sabiduría Me alivia ver que el resguardo aguanta El resguardo del valor resiste Menos mal Insensatos Los abjurantes vencerán a la arconte Puto Uzzer, ven pa' acá Rápido, debemos avisar al Polemarca Un traidor, tío Un ser de mierda Además, antes estaba más gordito Luego decía que el traidor era arco Decía que no, era justicia, los huevos Era venganza ¿Qué coño? Me han tirado unas alas pa' un lado torrando ¿Quién me ha dejado todo pillado? What the fuck, me está pegando un... La abo de este tío ¿Qué hace en ti matándome la abo, tío? Casi usted proporcionará un Dario Ve, rápido Míralo, que vengan a matarme la abo, tío Que la paz sea contigo Que la sabiduría guíe tu camino Qué pesado, tío El aburrante que destruyó el resguardo Era el de los recuerdos de Lisonia Parece que le ocultaron su pacto con las fauces Me pregunto Si también se le ocultarían a los demás aburrantes Buah, la de rara es que hay por aquí, loco Buah, Gelia El resguardo ha sido saboteado Como acordamos Bien Nuestros aliados quieren atacar Qué poco estaba abo Los templos kirianos caerán Y el reinado del arconte llegará a su fin Buah, maldad su ataque a los kirian, loco Ya Todos los míos Ven, que soy de los vuestros Me alegra ver que no estoy solo Los Maldrax se atacaron Pero no solo de Draca, ¿no? No, no Pero bueno, estos, los angelitas, estos no saben diferenciar Por la lanza de Sandria Cuentas con mi atención Has quebrantado tu antiguo juramento a Maldrax Sus exánime Se hará justicia Qué pereza, tío Déjame coger el bol, amigo No sé, puedo ver Estoy cerca de los Bontis ahora Verás tú que va a haber ruido No, no, te van a ganar más o no Nunca viene mal Que por cierto, no se ha reseteado Mira el colesón, no se resetea Ya, pero ya te puedes pillar dos piezas y subir al 60 Si yo ya estoy casi en dos mil dos, ¿no, loco? No, si no me extraña nada Tres horas para el 60 Cojones, tengo que hacer Vamos, ya ve esto Cojones, tengo que hacer No tengo ni idea de qué tengo que hacer Vale, tengo que coger estas misiones, vale Joder, es que el icono este me raya En Bastión sube 5 nubles Pero en Maldrax sube 1 o 2 Es que por algún lado tenía que haber capeo Si es que ya tengo un capítulo de 7 Puede costar la última misión ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escucharé ¡Victoria! ¡Pedazos! Joder, que avos más chulas estas, ¿no? Sí, pues porque no has controlado una avo que hay por ahí, que guapa está. Pues aquí hay una que, yo qué sé, parece súper rara. Ya lo va, eh. Que parece un dinosaurio, yo qué sé. Cuando controle la avo y se cae ahí, cuando suba, va a flipar. Lo voy a controlar todo, de hecho. ¿Sabes lo gracioso? Que cuando estaba controlando la avo, ¿sabes quién me estaba intentando matar la avo con su propia avo? El pala y el ruida. ¿En serio? Sí. ¿Piensas que te conocen de algo o qué? No sé. El animal alimenta todo en bastión. Incluso a los tenderosos colosos. Y lo que no se enteran que no me da por matar, porque se cura bajo. Esto ayudará a retener su carga. No se enteran nada. No, simplemente salen. Están rabiosas, tío. Porque le he batado dos pa' uno. Eso a la gente le da rabia. Sí, sí. Porque es que ellos mismos tienen que pensar, joder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Jajajaja. Mira los esos están aquí, tío. Están aquí. Los van a matar. Qué pena no estar ahí contigo, loco. Joder. Se tira la pompa a este pala, tío. A los dos segundos. El pala tan que enfrentaba yo, la verdad es que no lo ha tirado mal la pompa, eh. Guau, guau. La has tirado a Bob. ¿Has golpeado el karma? No, no. Sí, sí, sí. Guau. Ya ha matado al pala. Y el brilla este es un cono. Ya está. Hala, muertos. Y más sobra karma y más sobra todo. Trinquet. Tío, ¿por qué me pegan estos bichos? No. Dios mío, que pesado solo de la hora, tío. Tío. Día, aquí hay guardias, ¿sabes? Me están atacando los guardias de aquí, su puta madre. No te han pegado ahí. Son guardas nerubianos de estos, tío, como los que ven en la lich No, les he empezado a pegar yo Ah, vale, vale Me he tirado ahí, he visto a los dos y me he tirado como el loco Vamo' que los han matado, loco, me ha sobrado karma y trinke esta vez Y eso que han tirado pompa ahí y la bomba al rey, no, como no Tienen que estar flipando, vamo' Ah, si no me atacan más, no les ataco más Contempla la furia de malseñarero que es la fuerza Quiero ir a Ardenwell ya, tío, que pesadillas, te mata Joder, yo tengo la sensación de que andar vuelva a ser un coñazo también Ah, tío Hablas con la mano Vos me ha recordado un chiste, esto de que hablas con la mano, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué dices? A un chiste de una película Que el tío dice Háblale a la mano Y este, este, este El NPC este ha dicho Le estás hablando a la mano, digo Y me ha venido a la cabeza de repente Un loco Mira, el talla cerdito otra vez, que pesado, tío Mira, lo me ataca, tío Que pesado, que pesado es Y el Luya también está ahí ¿Sí? A la deuda muerto Es que barbaridad de oro se saca aliviando Buena El trabajo de un administrador no se acaba nunca Es que tengo que hacer más aquí, tío Me estoy rayando Ah, vale, las cárceles Ahora Me han venido otra vez Y... Y ahora me han ayudado dos ali más Madre mía, esta gente Esta gente tiene que estar más til, vamos Me dirán, sí, que son no sé cuántos Y después de haberlo matado tú Lo típico, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué me habéis matado entre tres? No, no se acuerda de las dos o tres veces que han estado ya dos, ¿no? No sé, son muy pesados, tío Esa gente Eso me hace un montón de gracia Además, siempre la típica excusa Es que eres una raid A mí sí que me han venido raids a matar De hecho, yo alguna vez he ido a Yolarte, eh A matarlo, me acuerdo Tanto en Plastic como en el Retail Bueno, en Classic sí que me han venido a mí raids a mí Pero que lo gracioso es que eran los mismos que los Horda, eh Que eran los de Tarko Esta es una de las mejores creaciones de mecánicos Pues lo voy a matar, eh Canaliza el ánima y crea descargas de energía Canaliza el ánima Sí, sí La tira Sacri el pala Buah, ahora se añade otro a la pelea Sí, además es que la Sacri sabes que la puede tirar también los Retri, ¿no? Joder, Pompas, tío Ya, ya lo sé Eso está muy hardcore O sea, es que te puedes tirar Pompas Pompas a Sacri Al healer tuyo, tío Y GL Buah, buah, aquí ya hay muchas, tío Buah, este valor ya va subiendo de nivel ¿El qué? Este valor ya es de 103, ya es algo Ya me han tenido que venir 5 a matar, tío, que Sacri ¿En serio? No sé, luego nos mató el ruido, o sea, joder A ver cómo me termino yo lo conmigo ahora Hablas con la mano Nos reuniremos en el tramo destrozado cuando terminemos el trabajo Mira que yo nos he pegado, eh Alto y claro Moveré el coloso De alguna manera A romper huesos Hora de ganarme la gloria Tu caída será mi extensión No te olvides de usar el resonador Para que no vuelvan a alzarse Ha sido papeado aquí rápido, tío ¿Por qué? Poco Yo casi estoy al 57 Joder, pues ya lo tienes, ya lo tienes hecho La gente que solo tiene un personaje, tío, juega for fun Cómo lo ha hecho de... Ya, bueno Yo al final PFA acabé con un solo personaje, eh Esto me va a granjear la zona Pero porque es que era inviable Esto es hasta las cojones de repetir lo mismo una y otra vez, una y otra vez todo rato, tío Mira, no han ido a nivel 116 Creo que ese ya me mejora ¿116? No... Tendrás 120, ¿no? A mí me mejora Bueno, tengo 110 Venga, venga a jugar Tengo yo anillado 130, loco Cuentas con mi atención Tengo hasta Kalos, tío Joder Tengo hasta Kalos, tío Joder Hasta aquí el druida, tío Y el pala Capaz de ponerme bar a la resa o algo, ¿no? Ok, no Cómo le agrega la lista negra se van a flipar Como te ha pongado en modo, cabrón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya los he matao Ya, ya, pero yo te he visto en modo psicópata y eso no... Jajaja, y van a flipar Si me pongo un psicópata Tienen que dejar esta vez, por favor ¿Con quién fue el que le pasó? Era un mago, ¿no? Me parece que era Si Un mago además que es de los que más raideríos tiene de España ¿Para qué ves tú, el raideríos? Ah, que no fue ni conmigo, por favor, no Hablas con el forjador, su valoso tiene que terminar de cargarse ¡Dame tiempo! Hablas con la mano Mi vida Tranquiliza a tus bestias Perecerán como todos los demás Ejeo, ¿te deja de tonterías ya? Mi ejército Os rodea Aquí me va a tener todo el día Acabada Yo voy a tener que ponerme un contador, tío, para no pasarme de la hora ¿Hora de qué? De la grabación Eso es todo Sí, porque... Hace una grabación de 3 horas, vamos Somos infinitos Caeréis Poco a poco Ya que hay unos bichos más grandes, macho Ya que hay unos bichos más grandes, macho Prole de colmillo hueso quiere un premio Prole de colmillo hueso quiere un premio No 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 Ven Si eres tan valiente Cumple con tu destino El coloso El coloso está listo Ven, ven Dispara cuando puedas ¡Fuego! 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 Quiero ir a... ¡Fuego! 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 ¿Tan mala es esa zona, tío? ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno Me dan Solidaridad, versatilidad Pero pierdo fuerza, guante y armadura GL Por la lanza de Shandria Mi vida por el dechado El dechado del coraje estaba en el corazón del templo cuando atacaron Si aún respira, tenemos que prestarle ayuda No puedes ganar la batalla, nigromante Nuestro coraje no flaquea nunca El coraje no matará para salvarte Estaba cagando Si, si Ya está el pesado... Ya están aquí los pesados, tío Pesados son Al final llego ya maderaso para ayudarte Justo el receptáculo que necesito ¡Por la arzonte! ¡Por vación! Y le tira a Bob Venga, Bob, Bob Bob, Bob, venga A ver qué más ¿Qué me estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Noooo! Coño, el Bob de ICC Te he perfeccionado Te he perfeccionado Ahora sírveme Y destruye a nuestros enemigos Si, maestro Tiene 62K de vida Vamos a ver Tiene 62K de vida, vamos a ver Ciclo roto Bastión Es un desperdicio de ánima La tomaremos Toda Mi Techado Te he Fallado Pfff Es que usan todo, tío Contra mí Esas hemodos usan todo Que pasada La impo La bob La poppa No sé La sala La inca Interferir Que no sé De qué es el culo, tío El Dechado resistirá hasta que consigas refuerzos Artamede informará al Arconte Tenemos que volver a Oribos y contarles la traición de Maldraxxus Mi hoja siempre está lista Necesitas de mi espada Pues macho, a mí no se me acaban las misiones de aquí, me cago un tío Los míos prepararán los ejércitos para contraatacar en cuanto Artamede dé la orden Te veré allí, cuídate ¿Hola? ¿No me ha funcionado o qué? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, que no carga! ¿Se me... no me deja entrar en el portal, loco? ¿Se me sale? Creo que pega el SP, madre mía Si, el SP está ido, eh Está muy ido ¿Pero qué coño? ¿Se me buguea esto? Tu conducta es inaceptable ¿Qué son esos heals, tío, del SP? ¿Hola? Bueno, tengo 6 de 7, ¿sabes? De aquí Ah, que le está curando este mongolo El SP se cura muchísimo ahí igual, eh Ah, pero está curando un monje, eh Vamos, no se es malo el tío este, vamos Míralo Madre mía Esto acabará en seguida Tío, ¿me van a dejar ya de pegar, tío, o qué? Esas son, macho ¿Voy a tener que llegar yo para allá, o qué? ¡Partirle la cabeza! No sé, el caso es que aquí hay un robot que me ayuda Hay un DH, pero... Se me buguea el portal, tío, no me deja ¡Hola! No entiendo nada Voy a tener que ir a pata A ver, vamos a ver si los desbugueamos de alguna forma Esto me va a granjear la fama Tu caída será mi ascensión ¡Hora de ganar mi gloria! A ver si me van a golpear ajo, vamos ¿Por qué? Poco El mismo osco que lo tienes tú a ellos ya, ¿no? Sí, poboles, cada vez que veo a uno lo mato ¿Has visto? Estas cosas ya me retrasan, tío Es awesome Joder, tío, mira, te voy a abrir stream un momento, MZ A ver si te doy cómo ha hecho este portal A ver Me estoy rayando muchísimo ¿Ves este portal, no? Espérate, espérate A ver Sí Mira, entre... Ahí no tienes que entrar ¿Cómo que no? Si me manda para allá, mira Es una mamorra, no, no ¿Ah, no? No ¿Y por si me marca ahí? Tienes que... no Tienes que ir a la otra A la opcional esa O sea, a la de arriba ¿Qué coño? La de siguiente senda Ah, vale, vale, vale Que la otra es para meterte en la mamorra, ¿no? Claro, la otra es de mamorra Ah, vale, 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 entiendo Ya decía yo Joder, me estaba rayando Yo me creía que era un transportador de esos No, no, no Vale, vale, vale Eso a mí se nos hace ¡Grache! Que crack hay MZ, ¿no ves? Le tenéis que ir a la stream, coño Sí, no, de cómo hacer una quest Es un poco lógica, cabrón No, pero coño, es que yo he visto He pasado por sitios así en que eran De estos de transporte Como pegamos, como salto Mierda así No, tienes que hacer la de arriba Tienes que hacer la de campaña, tío Ya está No, pues si ya, 6 de 7 Para mí es que la termino la campaña entera, loco ¿Cómo va a tener 6 de 7? Mira 6 de 7 Tengo yo 4 de 7 en bastión Y eso mira que he hecho yo ahí bastantes cosas Pues tengo 6 de 7 Lo que es que tú has hecho muchas extras, yo creo Aquí en MZ no sé, yo creo que no está haciendo ninguna extra Pero no termina nunca Me quiero ir de aquí ya, la verdad Mmm... ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Ahora que tengo a hablar con... El 57 ya, tío Nuestros destinos se cruzan Estoy aquí, tengo que venir aquí, ¿no? Supongo, ¿no? En forma, eh... Orivos, ¿no? ¿Qué? 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 Estoy aquí ya casi al 55, loco Acabo de subir al 57 Ahora mismo Llevo 40 minutos, para compensar la anterior podía cortar, ¿no? También Sí Pues bueno, sí, chicos Mientras voy cogiendo la ruta de vuelo Pues ya sabéis, darle like Seguid a MZ en su Twitch Y dejad comentarios, yo que sé De algunas gilipollas que digamos ¿Ha dicho tal gilipollas? Yo soy de la horda, me han matado Todas esas cosas, ¿no? Así se las vamos a identificar Ya sé a quién mata Buenas coñas Nos vemos, chavales Hasta el próximo capítulo Sí Y así impongo ya el cronómetro en la siguiente ¿Tú qué? ¿Tú has quedado despierto o qué? Sí, 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 sí Todos estos capítulos van del tiro Todos estos capítulos van del tiro No son de estos capítulos No son de estos capítulos y no son suspenso